Oye, ¿este juego qué o qué es? Es de... es de Yoshi con este juego. ¿Verdad? Sí. Bueno. No es tan de miedo, no es así. Ah, es como de sonido bueno. Sí. ¿Qué hay que hacer? Hay que escuchar nomás. Bueno. Ya. Hola, ¿verdad? Uh, ¿qué es? Apera, ¿qué es? Apera.